Y todo para que, si al final, ibas a partir Sacate la puerta, chico solidero T-T-Tanis Carreol, representa los chicos, AIMC, aunque usted lo crea Hoy, mi vida, se acaba por tu partida Ay, cariño, regresa contigo Hoy, yo me muero Si tú no vuelves a mi lado Porque me muero De nostalgia Cariño Obedacemos para tu barra Y el chico AIMC De la famosísima AIMC Que te haya fugaz Escucha, escucha Que escupión Con sentimiento Y ya no llores ¡Feliz Carreol! Quisiera no llorar Pero ya no puedo más Ya no puedo más Atresito Carreol Atresito Carreol Tú sabes Tengo acá, Puebla Tengo acá, Puebla Están ahí Hoy, mi vida, se acaba por tu partida Ven cariño, regresa por mí yo, porque me muero, si tú no vuelves a mi lado. Hoy que me muero, de nostalgia, cariño. Representar, chicos, y cómo sufro, desde su partida, a la hora, regreso, producciones, Rec. Records.